Bueno, el placer de estar con Walter Rota, el técnico de estudiantes, en este día previo a lo que va a ser la primera fecha del Nacional. Primero te damos las gracias de Infopicha por este momento, este tiempo que tenés, que nos viste. Sé que no es fácil, que así llegaron. Bueno, ¿cuándo nos suponía cómo fue el viaje primero y cómo estar acá en el hotel? Bueno, de nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, el viaje es bien, la verdad que es un micro muy bueno, reñamos todos en cama, entonces es el micro ese que viene con mil y cinco asientos, así que la verdad que el viaje es muy bueno y es un viaje largo, de esta manera evitas mucho el cansancio. Después el hotel está bien, así que estamos contentos. La verdad que es un club que nos ha brindado, dentro de la posibilidad de un club de la Nacional como estudiantes, nos ha brindado todo lo que quieras. Bueno, Walter, nos metemos en lo que es el club futbolístico, en lo que se viene, amistosos, hubo amistosos, hubo prácticas, hubo cambios de equipo, moviste piezas, partida de buscar lo mejor y lo difícil que debe ser, todos jugadores nuevos, la mayoría, 90% la verdad es que es un plantel muy nuevo, se fueron 21 y 22 jugadores y tenían la misma cantidad. Lamentablemente no se pudo retener tanto la base del torneo anterior como para arrancar con menos trabajo. Los amistosos probamos mucho y tratamos de variar mucho el equipo para tratar de encontrar el equipo lo antes posible, que es lo más difícil cuando uno arma un plantel de cero, es encontrar el equipo. Los jugadores estamos convencidos de que son buenos jugadores y que nos van a ayudar mucho a lo largo del torneo, que tenemos competencia en todos los puestos, pero encontrar el equipo lo es más difícil. Puede que se arranque en el primer partido encontrando el equipo, puede que demore un poquito más, porque lo más complicado cuando no tenés una base de trabajo en mucho tiempo es encontrar el funcionamiento. El otro día le preguntaba en la conferencia de prensa que vinieron a Huida Aldaz, si cómo es el modo de contratar jugadores, si parte es la mayoría de los reisbos, ellos te sugieren alguno, ¿cómo sería? Nosotros cuando nos juntamos la primera vez, pasamos una lista donde algunos nombres coincidíamos entre los directivos y nosotros, de gustos, jugadores que han tenido años muy buenos en la temporada anterior. En otros, nosotros sugerimos porque estamos convencidos de que si nos conocen es más fácil encontrar rápido el funcionamiento, por la forma de trabajar y sobre todo por la forma de defender. Y en algunos casos nos sugirieron algunos nombres que les gustaron y siempre se hizo todo en consenso. La verdad que hemos encontrado muy buena predisposición, no somos nosotros de un cuerpo técnico de exigir cosas que no se pueden, entonces nos adaptamos al club y la verdad que hemos traído jugadores que nosotros pusimos como prioridad y eso nos da mucha tranquilidad. ¿Qué es ese dibujo de estudiantes, aparte de haberlo estudiado y clientes, habéis insistido, que es lo que tengo en la noticia yo, de haber insistido y qué te sedujo? Bueno, lo primero, la intención de los directivos de ser nosotros, que no había plan B, que éramos nosotros, que éramos nosotros, eso te motiva porque te lleva a decir, bueno, si el interés está en el club que vamos a poder trabajar, tenemos la suerte de haber estado mucho tiempo en los clubes donde hemos pasado y cuando ahora en la directiva te muestra interés, es una tranquilidad muy grande. Después, las últimas campañas, de verdad que salvo la última, que no fue de las mejores, pero las campañas anteriores, la cantidad de jugadores que han salido de acá para otros clubes, el caso de Diego Martínez, que acá también ha podido crecer. Entonces, hoy el estudiante está ordenado, hemos averiguado y es un club que está ordenadito, que tiene todas las comodidades para trabajar. Así que vinimos muy contentos y muy convencidos de hacer un trabajo que ojalá sea con él. ¿Qué estudiante va a haber de lincha mañana en el plan de futbolístico? Esperemos que vea un estudiante ordenado, agresivo a la hora de tratar de recuperar la pelota, protagonista, es lo que nosotros como cuerpo técnico queremos. Ojalá que así sea y que se empiece a ver a partir de mañana. Es lo que buscamos. El campeonato es muy largo, 37 fechas, muchos equipos, un torneo atípico, para mí me parece un depósito de esto, pero bueno, se tiene que jugar, que no queda otra. ¿Qué equipos ves en el plano más allá? Bueno, algún grande seguramente, la categoría y la candidatura. Hay muchos equipos que se armaron muy bien. Belgrano mantuvo la base y reforzó con poderes muy importantes. Samarri Tucumán, Ferro, hay muchos equipos. Kimme, que fue protagonista del torneo anterior. Hay muchos equipos que se armaron muy bien, que invirtieron muchísimo dinero. El varado, para mí, va a ser un rival dificilísimo, porque mantuvo la base, el entrenador, y llevó jugadores importantísimos, con un presupuesto muy alto también. Entonces, hay muchos equipos que va a ser muy difícil la competencia, pero ojalá que a nosotros nos encuentre en el lote de los que están peleando cosas importantes. ¿Firmás ganar de local los partidos? Igualmente no se va a poder ganar todos los partidos de local. Dices, claro, el hincha por ahí es muy insistista y quiere ganar todos los partidos de local. ¿Pero firmarías vos ganar todo de local y empecé a sacar empate allá en los lugares de Córdoba, Tucumán? Y obviamente que si logramos eso, vamos a salir primero. Si ganás de local y empatás a visitante, sos campeón con cinco fechantes. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo con un equipo nuevo nuestro, con jugadores que no conocíamos, que es la primera vez que los tenemos acá. Entonces, es muy difícil, ojalá que se dé, porque en el fútbol nada es imposible. Siempre y cuando los jugadores estén convencidos y ellos quieran creer en la idea. Así que nunca se sabe, pero bueno, para mí es un torneo apasionante. A mí me gusta mucho el torneo, sí, lo apasiona mucho. A mí me parece que Argentina no puede tener un torneo en la segunda división o en la primera división con menos equipos. Lo que pasa es que lo entendés cuando te vas al interior. Nosotros nos tocó dos años y medio estar en una carrera y vemos lo que es el interior, el esfuerzo que hacen los clubes del interior para poder tener una plaza. Entonces, después de buscarle el formato a los torneos no es mi preocupación. Pero la cantidad de equipos creo que es la ideal, porque hay muchos equipos, pero muy fuertes en el interior, muy fuertes, con una convocatoria increíble, con una masa societaria muy grande. Sí, muy grande. Y que no tienen la posibilidad de disputar el fútbol profesional realmente, porque la cantidad de equipos y cupos no está. Está muy centralizado todo lo que es Buenos Aires. Hay muchos equipos de Buenos Aires, a lo mejor con muchísimas menos convocatorias, pero obviamente que sabemos todos que el fútbol de Buenos Aires también tiene un poderío mucho más importante. Entonces, me parece que la única manera de disputar un torneo donde el interior tenga chances es con muchos equipos. Y después buscarle una forma a lo mejor diferente, los zonas y eso, ya no es lo mío. Pero a mí me gusta un equipo, un torneo con muchos equipos. Entiendo. Se trajo dos jugadores por puestos, se trajo a Minervinho, se trajo a López, que jugaría de central y de cuatro. Ya tenían a Zafarana, a Bandazo, dos jugadores de central, que habían hecho como una tarea en el campeonato pasado. Tenés a Fernández de tres, Nimo Naguelsate, que fue un jugador de seis. En el medio tenés a Miranda, Pelaitay, Mayorga, Andrada, Smith, que llegó ahora. Y no tenemos Copa Argentina, porque si fuéramos Copa Argentina o Copa Argentina, vos decís, se puede variar del equipo. Sí, nosotros tenemos dos jugadores por puestos, que es lo que pedimos cuando llegamos al club. Lo primero que quisimos llegar es dos jugadores por puestos, porque es un torneo de 36 fechas. Son 37 equipos y es muy difícil en un torneo tan largo, no utilizamos a todos. Creo que a lo largo del torneo todos van a tener minutos y algunos chicos que están muy bien en el club también, que son como Lucas, Benítez, como Piñatelli, Benítez. Son chicos que tienen condiciones y que a lo mejor también nos van a terminar ayudando. Después en ese proceso siempre aparece alguna apuesta o algo que puede ser bueno a futuro para el club, como Aguirre, que es un chico que viene a hacer sus primeras experiencias en fútbol profesional, que a lo mejor a futuro del club se puede haber beneficiado. Pero lo primero que le pedimos del club es dos jugadores por puestos. En caso de que no pudiéramos retener a alguno de los que estaban, pedimos el reemplazo. Por eso vino un arquero, vinieron dos arqueros, que se fueron los dos. Después nos quedamos cortos cuando salió Jordán. Así que pedimos la posibilidad de que viniera otro club a competir con Fumo porque con la pandemia, el COVID, y te puede dejar afuera tres, cuatro equipos, le pasó a estudiantes en uno de los torneos, que compitió con muchos menos jugadores de los que tenía. Y es una ventaja que nosotros no queremos dar. Así que por eso la cantidad de jugadores, pero después cuando vos mirás el número fino, son 30 en el plantel, incluidos los chicos. Entonces no es tanto como en lo mejor otros clubes pueden llegar a tener. Son dos jugadores por puestos, más algunos pibes que complementan, y dos arqueros que alternan el tercer y el cuarto equipado. Vos llegaste al club, y lo primero que... Por ejemplo, vos llegaste al Deportivo Monó. ¿Pensaste en tu cabeza o en su momento, en lo que llegaste, viste el elemento que había, también el que había, dijiste en un momento que dijiste, sí, con eso tuvimos que ser campeón para vos. Siempre cuando vos llegás, visualizás lo mejor. El objetivo tiene que ser el máximo que vos te pucongas. Nosotros desde Morón sabíamos que era campeón o un fracaso, porque era así, porque habían pasado muchísimos entrenadores muy buenos, y a lo mejor estuvieron cerquita de ascender y terminaron siendo para un montón de gente un fracaso. Entonces era muy difícil para nosotros sostener el trabajo si no estábamos en los primeros lugares, y eso lo sabíamos. Encontramos una base de jugadores que habían perdido una final por un ascenso, y nosotros dijimos, queremos que se quede esa base, porque ya llegó hasta ahí. y logramos llevar jugadores muy importantes para la categoría en ese momento, se conjugó algo bueno y se dio lo que se dio. Esto es otra cosa, nosotros ahora venimos de un plantel que no había logrado el objetivo, con muy pocos jugadores que se quedaron sin base, entonces el trabajo es mucho más difícil, mucho más arduo, pero el resultado no tiene por qué no ser el mismo. Ojalá que los jugadores, que la fortuna nos ayude a encontrar el equipo rápido, qué es lo que más nos preocupa. Bueno, Walter, mensaje final para los hinchas, ¿qué le crees a los hinchas? Bueno, yo, por mi perfil también me cuesta muchísimo hablar y decirle algo a los hinchas. Yo, lo único que le decimos es que llevo un cuerpo técnico con muchas ganas de trabajar, que somos honestos, que no vamos a traicionar nuestra forma de pensar, y que vamos a hacer todo lo posible para llevar al estudiante lo más alto. Ojalá que este torneo y los jugadores nos den la razón y nos enfrentan como un protagonista. Eso es lo único que yo puedo decir. Bueno, Walter, te damos otra vez las gracias desde esta pincha, de todo el equipo. Estaban todos muy contentos por la nota que iba a hacer. Gracias por este tiempo. Sabemos que estás con el TORPARETÉN concentrado, está todo durmiendo ahora. ¿Van a entrenar ahora en un momentito? Ahora ya en un rato vendamos. Bueno, así que lo van a hacer al predio, ¿se recuerdo? Sí, lo vamos al predio. O en un principio era en el Dmitri. Sí, porque la vida es fuerte había venido, pero yo también me había comprometido con la gente central de Córdoba y bueno, nada, vamos para allá porque encima había llovido y así que vamos a ir sintético y no tenemos ningún problema. Bueno, mucha suerte mañana, voy a estar ahí en la cancha seguramente y con Jung. Bueno, ojalá, siempre es bueno empezar ganando y corrigiendo los errores mucho más fácil después de ganar. Gracias por otra vez.